Y el Señor dijo a Abraham Abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré Haré de ti una gran nación, te bendeciré Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra El Señor dijo a Abraham Esa bella y sabia orden fue la que convenció a mi corazón a decidir que el mundo fuese mi casa El mismo mundo que puso al alcance de mi espíritu la canción que me refleja como ningún espejo Soy un caminante de sales y maderas enamorado del polvo de los caminos Construyo mi casa día a día y vuelvo a destruirla cuando el sol me propone otros desvelos Solo y sin querer ser nadie Amparado y crecido por mi mente En busca de las luces misteriosas donde los pasos son lentos y eternos Y alguien sabe todo para decidir todo Trajino la nieve, las lluvias y los mares Y conozco el delirio de las plantas de las que aprendo los cantos que canto para ti Al detenerme nada más que lo que duren esos versos y la hoguera que el amor provoque Soy un caminante, una espiga más, un fruto en movimiento Inquieto paisaje que vino a derribar los muros que por temor levantó el cobarde Peregrino que predica lo mejor del Señor, es decir, todo La luz me muestra de espíritu entero Y el árbol y las aves me repiten Caminó los desiertos mi esperanza y mi piel es el código del tiempo La poesía es mi álgebra y mi cábala Como le sucede a las estrellas Porque yo también soy un astro Y lo sabe el que me ve desde muy afuera Y desde muy adentro La muerte me acompaña paso a paso para tomarme al fin y recrear la vida Entonces, camino hacia la nada Soy un caminante que por irse siempre Siempre regresa porque todo es circular Y eso el sol lo sabe como nadie El cielo y la serpiente son mi conciencia Que es un sueño que en la vigilia libera mis huesos Aquí he llegado a esperar que estallen las flores y los peces al lado tuyo Mujer que me esperabas sin que tú y yo lo supiéramos Me gustas tú y el mundo que te acompaña La primavera y los pastores de España La libertad de aquel invierno de Holanda Entre Van Gogh y Apollinaire Me gusta el mar y el fuego que te delata Alejandría y los antiguos piratas El nacimiento permanente en Manhattan Y el desenfado de los blues No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta el sol sobre la piazza San Marcos Y la manera de esperar del tarasco El viejo bruja armando el viejo bruja armando el nuevo cigarro Y las mujeres de aviñón No soy de aquí ni soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No tengo edad ni por venir La ra 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 Gracias.